Tiene la palabra el diputado Marcelo Casaletto. Hola. Señor Presidente, muchas gracias. Hace pocos días tuvimos la presencia del Presidente de la Nación electo y la Vicepresidenta electa asumiendo el mando. Por supuesto que llegaron por el voto popular de los argentinos. En los cuatro años anteriores gobernó Mauricio Macri y su equipo, y más allá que nos guste más o menos, lo que tenemos que hacer es ver los resultados de esas políticas sobre el conjunto de la sociedad. Y esos resultados no han sido satisfactorios para los argentinos y por eso decidieron otra opción, en definitiva, la del Frente de Todos. Nuestro Presidente rápidamente constituyó su gabinete, esbozó su plan de gobierno y presenta ese plan de gobierno para tratamiento en el Congreso de la Nación. Es nuestra responsabilidad cumplir con el mandato de los argentinos que eligieron autoridades, es darle las herramientas para que el Presidente electo pueda gobernar y pueda llevar adelante su programa de gobierno. Por supuesto que hay una situación de emergencia pública, pero la emergencia pública no tiene que ver con un artículo u otro artículo de una norma, tiene que ver con la emergencia en la que está la sociedad y en la que están miles, decenas, cientos de miles y hasta millones de argentinos. Entonces, nuestro gobierno, más allá de analizar las sutilezas técnicas, lo que tiene que hacer es dar respuesta a esa situación. Por eso rápidamente se instrumentó lo que es el Plan Nacional contra el Hambre, rápidamente se instrumentó lo que es la tarjeta alimentaria en mi provincia, hoy estaba el Ministro de Desarrollo Social entregando 9.000 tarjetas alimentarias en la ciudad de Concordia, junto al Gobernador, Intendente y demás, y en los próximos días se hará lo mismo en todos los lugares de la Argentina, para que antes del fin de año ya tengamos una respuesta para aquellos que no pueden esperar. Y son argentinos que llevaron mucho tiempo esperando y que no pueden esperar. Y por eso también nuestro gobierno tiene una política en relación con aquellos sectores de jubilados que menos ganan. Y acá discuten la fórmula y la otra fórmula. Nuestro gobierno, en los primeros días, aquellos jubilados que ganan la mínima o que están cerca de la mínima, que representan el 75% de los jubilados, le está dando un bono de 5.000 pesos en este mes y el mes que viene, que es un 36% de aumento por encima de cualquier fórmula, de este gobierno, del anterior, del anterior. O sea que hay un concepto claro de ir hacia los sectores de la sociedad que más lo necesitan. Y de la misma manera en lo que hace al sistema de tarifas. Venimos de un gobierno que aumentó el 1.000, el 2.000% de las tarifas. Le preguntó a alguien si eso era lo correcto. No, buscó el interés de la empresa o de las empresas o de los amigos que tenían participación en las empresas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a producir una renegociación de esas tarifas en 180 días, congelando los valores para llegar a una ecuación que además de ser razonable para el inversor, sea razonable para nuestros vecinos, para los ciudadanos, para el pueblo argentino. Y también venimos de un proceso en el cual la recesión económica abarcó 3 de los 4 años del gobierno anterior. Y quedaron 25.000 pymes en el camino y otras que quedaron tecleando. Y quedaron con grandes deudas ante la FIP. Entonces, hoy venimos a considerar una posibilidad de que ingresen a una moratoria con quita de intereses, con quita de multas y con una refinanciación del capital hasta 10 años para que nuestras pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina puedan normalizar su situación. Y además, le estamos dando 180 días para que hagan el primer pago. O sea que el vencimiento estaría recién, el primer vencimiento de las pymes en materia impositiva de este plan a partir de mediados de julio. De la misma manera, lo que son los créditos UVA, que también fue una política generada por el gobierno anterior que le fue comiendo una porción del salario a los trabajadores. Nuestro gobierno va a pensar una solución y va a tener una solución. Y además, como lo anunció recién el presidente, nosotros tenemos un proyecto que lo presentamos. Y nosotros vamos a bancar ese proyecto acá en esta Cámara. Nosotros le vamos a dar la herramienta para que nuestro presidente lleve adelante el plan de gobierno de los argentinos. Pero también lo dijo, y vea un tuit de hace unos pocos minutos, unas pocas horas atrás, y instruyó a los diputados que integramos el bloque oficialista a que podamos hacer modificaciones. Ya hicimos modificaciones. Ayer eliminamos un artículo en el tratamiento en comisión y hoy hay otros artículos más que vamos a modificar. Porque nosotros no nos abrazamos a la letra fría de una norma, nosotros nos abrazamos a las causas, a las causas nobles y a las que tienen que ver con el futuro de la Argentina. Así que, señor presidente, vamos a votar a favor de este proyecto para que la Argentina tenga el gobierno que votó para que lo podamos evaluar después con el correr del tiempo de sus éxitos o su fracaso. Pero no la tenemos la mano, no le denemos el quórum, no le denemos la posibilidad de no tener las herramientas. Nosotros vamos a bancar este gobierno. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.